Esta es una producción de Grupo Fórmula. En el show de Ellen DeGeneres, y es que ayer se dio a conocer que el icónico programa de Ellen DeGeneres llegará a su fin el próximo año. Fue en la revista The Hollywood Reporter que la presentadora argumentó que la razón para terminar con el programa, después de 18 años al aire, era porque ya no le representaba un desafío. Por otro lado, Daily Mail informó que el motivo podría deberse a los señalamientos por parte de sus empleados de acoso laboral y racismo, mismos que se dieron a conocer en julio del año pasado. Según datos de la empresa Nielsen, este hecho coincidió con la caída de la audiencia de 2.6 millones de espectadores a 1.5. Por la tarde, la también actriz confirmó en un video publicado en sus redes sociales que la temporada 19 sería la última. En el clip que fue acompañado por el texto Hoy es un gran día, la próxima temporada será una gran temporada, explicó que necesita tomar un descanso, siendo este el motivo por el que le dice adiós a su talk show, en el que ha entrevistado a más de 2.000 celebridades. Asimismo, dejó entrever la posibilidad de verla en Netflix. Finalmente prometió algo fantástico para despedirse. The Ellen DeGeneres Show comenzó a transmitirse en el 2003 y es un programa que mezcla juego, bailes, regalos con grandes personalidades. 3.000 programas han sido transmitidos hasta ahora y, pues bueno, mucho del éxito de este programa, sí, recae o recaía en la personalidad, el estilo tan único de Ellen DeGeneres. En realidad, ella siempre fue la verdadera protagonista de su talk show y, pues bueno, esto lo llevó a ser una de las figuras, pues, consentidas de muchas otras importantes figuras del espectáculo. Todos querían estar en el show de Ellen DeGeneres y la verdad es que verla era muy, pero muy, muy entretenido. Pero, pues, todo tiene un principio, todo tiene un final, nada, absolutamente nada, es para siempre, por mucho tiempo que dure. Terminó el show de Ellen DeGeneres, esta es la última temporada. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.